Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están por acá acompañándonos este día de hoy que pues estamos de fiesta porque tenemos un curso bastante especial con Rodrigo, Haida y justamente pues antes de todo este asunto de que empecemos ahora sí quisiera dar una pequeña introducción de parte del blog Amanecer que es donde estamos acompañando. Recogiendo o sosteniendo este curso de Reimaginando el Islam, Mística y Tradición. Decirles pues que el blog Amanecer que a lo mejor ya pues algunas, algunos de ustedes ya han estado en otros procesos con el espacio, pero pues quienes no, presentarnos un poquito, pues somos básicamente un espacio virtual hasta este momento que ya llevamos algún tiempo pues caminando ahí en redes, tratando de ser un espacio convivencial, ¿no? de aprendizaje colectivo sobre temas de espiritualidad, religión, mística, filosofía, psicología, ciencias sociales, cosa política, pues ahora sí que de todo un poco tenemos, ¿no? Y tenemos como varias aristas o digamos como varias líneas de trabajo, ¿no? Hemos tenido por ejemplo una que se llama Pensando en Voz al Tacón, ¿no? Que de pronto tenemos algunas conversaciones con algunos invitados, invitados. También tenemos los diálogos de amistad, tenemos conversatorios y recientemente pues hemos ya como inaugurado, empezando a impulsar un poquito más esto de los cursos y talleres y más como estos espacios colectivos para ir aprendiendo cosas. El chiste aquí es que pues no hay como los grandes expertos, aquí no se trata tampoco de ningún tipo, cosa por el estilo, sino de invitarnos a aprender cosas que queremos aprender y poderlo hacer pues de manera gozosa con la gente que también pues vamos caminando y creando cierta comunidad. Pues hemos tenido algunos cursos, ya tuvimos uno sobre Simón Bile, tuvimos otro sobre Santa Teresa de Jesús desde la perspectiva de género y ahorita tenemos este de Reimaginando el Islam. Muchos de ellos los pueden encontrar en nuestra página de YouTube, les invitamos a que ahí busquen los videos de los otros cursos, tenemos otros sobre San Juan de la Cruz, otro de Teresa, tenemos como varios videos, presentaciones de libros, varias cosas. Y pues bueno, algunos cursos son gratuitos, como es el caso de este, otros si tienen algún costo de recuperación, pero siempre tratando que sea pues lo más accesible posible, ¿no? Este, y justamente pues por ahí va, ¿no? Tratando de crear ambientes, repito, pues de amistad e irnos conociendo. En ese sentido, pues creo que sería todo, ya les iremos platicando un poco más, les invitamos también pues que se sumen al, ya les pasaré un link de un grupo de WhatsApp que es del blog Amanecer y que ahí pueden ustedes estar recibiendo pues información de las cosas que hacemos en el blog Amanecer, ¿no? Pues bueno, sin más entonces que interrumpirles, nada más, bueno, para quien todavía no me conoce, soy Elias González y bueno, coordino un poco el blog. Mi trabajo en este momento y a partir de aquí en adelante será tras bambalinas, simplemente ayudando en la parte técnica. No siempre podré conectarme, pero bueno, estaré siempre en contacto con Rodrigo para hacer todo esto posible. Este curso pues es de 5 martes, empezamos el día de hoy y los 5 martes siguientes, de 7 de la noche horario mexicano hasta las 8 y media, trataremos de ser puntuales. Algún día quizás nos pasaremos unos 10 minutitos, no pasa nada. Y bueno, vamos, el próximo lunes nos ponemos de acuerdo con ustedes porque en México cambiamos de horario, entonces quienes no están en México van a tener que hacer algún tipo de reacomodo, pero esperemos que no imposibilite su participación, ¿no? Pues estamos muy felices, Rodrigo, te paso la palabra, ahora sí tú preséntate con tus propios términos, ¿no? Con tu propia voz, de la manera que tú gustes y es tuyo, ¿no? Ya tú nos conducirás. Bienvenidos, bienvenidas. Pues buenas noches a todos y a todas. Antes de que me presente yo, me gustaría que todos se presentaran, nada más su nombre y de dónde nos acompañan. Y como para hacer un pequeño diagnóstico de cómo, del conocimiento que se tiene sobre el Islam, en una palabra, la primera vez que quieren que les venga a la mente, ¿qué idea tienen sobre el Islam? ¿O qué se les viene? ¿Qué asocian? Inmediatamente cuando escuchen la palabra Islam, quien quiera comenzar, no sé cómo les aparezca el orden, pero bueno, creo que acá aparece primero Alina. Entonces, quien quiera, también quien se sienta libre. ¿Sí? Gloria, adelante. ¿Hola? Sí. Yo soy Gloria Grimaldo, de Panamá, y la primera palabra que se me viene es misterio. Muy bien, muchas gracias Alina. Este, Gloria. Luego sigue Alina, tenemos a Gabriela, así los voy mencionando porque creo que es más fácil. Ah, bueno, tenemos a Zaira. Zaira, adelante, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo no las otras dos compañeras que estaban antes? No, no contestaron. Bueno, ya no. Sí. Este, Zaira Magallanes y estoy en Zapopan, y yo lo primero que pienso es en el sufismo y Rumi. Muy bien, gracias. Adelante, José. Gracias, Rodrigo. Sí. Sí, adelante, José. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí el Islam significa el real modo de vida profético, particularmente el abrámico. Muy bien, gracias, José. También tenemos a José Antonio, ¿verdad? Sí, Rodrigo, muchas gracias. José Antonio Ángeles, alcalá de aquí, Guadalajara, Jalisco. José, es el otro placer oírte. Y, este, por el Islam se me vienen muchas cosas, pero sobre todo, pues, radicalidad, ¿no? Radicalidad y también espiritualidad. Muy bien. Muchas gracias, José. ¿Quién más? Sí, Gabriela. ¿Quién más? Bueno. Salam. Bueno, ¿cómo se? Soy Gabriela, estoy en México, y para mí el Islam significa paz, y además, ¿no? Te sé para el profeta Muhammad, ¿no? ¿Qué profeta Muhammad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se anima? Yo creo que es espiritualidad, misterio y cultura, otra cultura. Para mí desconocía, pero me interesa conocer. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, este, Yareni. Bueno, primero tengo que decir que soy una gran, gran ignorante y que de pronto no se me viene nada a la cabeza respecto al Islam. Lo único que puedo decir es que es una religión que me llama muchísimo la atención por el tema de que no hay imágenes de Dios. Eso es algo. Muy bien, muchas gracias, Yareni. ¿María? Hola, buenas noches, soy María Guadalupe Sánchez Ugarte, y bueno, lo que se me ocurre del Islam es que, bueno, es una de las, otra de las religiones del libro, conozco el judaísmo y el cristianismo, más no el Islam. Podría pensar en la meca, en peregrinación, y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien más se anima, si no ya seguimos, pues creo que seguimos. Bueno, pues justamente todo lo que han venido ya mencionando, peregrinaciones, paz, Dios sin imágenes, etcétera, pues sí, ciertamente todas son imágenes asociables, es al Islam, aunque a mí me gustaría empezar diciendo qué significa la palabra Islam en sí misma. La palabra Islam proviene del árabe y quiere decir sumisión. En este caso estamos hablando de una sumisión a Dios. En árabe y también en el hebreo, en el arameo, estas lenguas semíticas tienen la particularidad de que se reducen a una raíz trilítera, a veces a dos, ¿no? Pero eso es como en algunas situaciones concretas. Pero en general, las palabras se reducen a tres letras. Generalmente son consonantes, a menos de que sean palabras enfermas, digamos, que se le conoce cuando son especiales. Entonces, y en el caso de la palabra Islam, digamos, en árabe quedan tres letras, que sería la S, o lo equivalente a nuestra S, la L y la N. Y esa palabra, esas tres letras también comparten raíz con la palabra Salam. La palabra Salam muy famosa, ¿no?, que quiere decir paz, muy parecida también a Shalom, ¿no? Si lo piensan en ese sentido, son lenguas primas. Entonces, esa es la primera imagen con la que me gustaría que se quedaran, a lo que se refiere al Islam, y pensar la paz en la sumisión de Dios. Ahora, también me gustaría que la primera pregunta que nos hiciéramos con respecto al Islam es, ¿qué cosa no está sometida a Dios? Si bien he planeado este curso como un curso de religión y no un curso religioso, porque generalmente estos cursos se dan buscando hacer proselitismo o algún otro tipo de cosa, en esta ocasión yo más bien lo voy a tomar, digamos, voy a hablar de, digamos, el contexto islámico, del mismo modo que lo haría un religioso, pero, claro, siempre abierto a los cuestionamientos, a las críticas, a las dudas, pero con esa idea. Luego hay otra particularidad del curso, se llama Mística y Tradición. Inicialmente yo pensé en dar un curso solo sobre sufismo o solo sobre mística, pero me quedé pensando un poco en que en general en los coloquios, donde se habla de mística o se habla de sufismo, se disocia, se tiende a disociar el sufismo del Islam. Y esta es una corriente, o esta es una... algo que sucede cada vez más constantemente, sobre todo después de que el Islam se ha venido, y el sufismo se ha venido difundiendo en América del Norte, en Europa, etcétera, se le ha ido quitando al Islam y al sufismo su raíz común. Se considera a veces que el sufismo es una rama del Islam, pero que en realidad no era propia del Islam, o a veces se considera que el sufismo es una innovación, incluyendo algunos musulmanes lo consideran así, no es solamente de los sectores occidentales, algunos musulmanes lo ven a sí mismo. Entonces decidí que había que regresar un poco a lo básico del Islam. Acá hay algunos musulmanes, algunas musulmanas, y entonces seguramente algunas de las cosas que voy a decir en esta primera sesión, les van a parecer unas obviedades, ¿no? Cosas que pues ya todo musulmán sabe. Otra cosa que quiero comentar, que fue muy curiosa, yo llevo, pues desde que iban a la secundaria, o sea, estamos hablando ya casi 20 años, ¿no? Estudiando hasta el Islam, ¿no? Y en las primeras ocasiones que yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre Islam completo, dije, bueno, teníamos una clase de investigación, yo dije, yo voy a hacer mi trabajo sobre el Islam, y me encontré con la dificultad de poder sistematizar qué es el Islam, porque generalmente, digamos, los libros de proselitismo se enfocan en un tema, ya sea, por ejemplo, particularidades de la sharia, de la ley islámica, se enfocan en la vida del profeta, se enfocan en credo, etcétera, se enfocan en temas en específico. Pero hablar, digamos, en una sesión del Islam en general es sumamente complicado. Entonces, pues esto me dio también a la vez mucha alegría, porque me recordó tal cual aquellas tardes en las que estuve haciendo ese primer trabajo sobre Islam y de hecho, pues lo pude recuperar después de tantos años. Entonces, dicho esto, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con una, pues hoy vamos a ver casi casi que algo histórico sobre la vida del profeta Mohamed. Entonces, bueno, necesito compartir pantalla. Creo que ya te di permiso. No sé si quieras. Sí. A ver, creo que... ¿No te sale? No. ¿Quién puede compartir? Ya puse todos los participantes. A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Aparece, aparece Elías solo con anfitrión tú. Ajá, creo que es eso. Sí, sí, pero de todas maneras debería de poner todos los participantes. Pero ya te puse de confitrión, Rodrigo. Ahora sí, ahora está Rodrigo. Me dice que tengo que salir y volver a entrar. A ver, un segundo. Pues si quieres hacerlo, sí, sí, adelante. A ver. Pues ya ven estas tecnologías que siempre nos juegan mal. En otro espacio tenemos un curso sobre Eti y Lesson, una importante mística. Y también hay una compañera que nunca ha podido conectarse porque nomás no lo logra. Nomás no lo logra. Pero bueno, así son estas cosas. A ver si con esta entrada y salida de Rodrigo... Digamos, todo se arregla. A ver, aquí está entrando. Ahí está. Listo. Listo, ya. Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces solo que necesito... Bien. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces pues vamos a empezar con los antecedentes de la vida del profeta Mohammed. Es muy importante, muchos le dicen Mahoma, en castellanizado. Pero bueno, eso se entiende que puede llegar a ser este peyorativo para los musulmanes. No sería incorrecto, digamos, si no se tiene esa intención, pero pues bueno, ese es un nombre en árabe. Y bueno, la primera particularidad que va a tener el profeta es que nace en la ciudad de Meca, que es la actual Arabia Saudita. De acuerdo con la tradición islámica, la Meca es el primer, o la Caba, es este cubo que están viendo al centro, es el primer templo construido por el profeta Adán y luego fue reconstruido por Abraham. Bueno, digamos, se cuenta que, bueno, todos sabemos la historia de la creación, que es exactamente igual en el Corán, que sucedió en seis días cuando el séptimo dios reposa en su trono y coloca y crea Adán, digamos, de arcilla y lo coloca en el jardín. Aquí empieza todo lo que sería como, digamos, un drama divino, un drama, una historia que todos vivimos. Pero bueno, este es un poco como, digamos, la parte mitológica en el buen sentido. Se cuenta que Dios decide crear Adán y los ángeles le preguntan, ¿por qué vas a crear a alguien que siembre la corrupción en la tierra? Entonces Dios, pues, les dice que él quiere colocar un jalifa, jalifa quiere decir representante de él en la tierra. Los ángeles, pues, insisten en esta cuestión y Dios les dice, yo sé lo que ustedes no saben. Luego Dios, ya una vez creado Adán, le pregunta a los ángeles, le dice, ¿cuáles son los nombres de las cosas? Y ellos no lo saben decir y Dios le inspira el nombre de las cosas Adán y, digamos, este es un símbolo de la humanidad. Finalmente, bueno, Dios le pide a los ángeles que se inclinen ante Adán, que es su creación, y todos acceden, excepto uno, que se llama Iblis en el Islam o Shaitán. Y que, bueno, todos lo conocemos, Satanás, ¿no? A partir de ese momento hay una, digamos, hay un conflicto entre Adán y Iblis, a diferencia de la teología cristiana judía. Iblis no es un ángel, es un genio. Y va a haber una confrontación constante hasta que Adán y Eva salen del paraíso. Adán y Eva van a vagar por la tierra durante cierto tiempo hasta que Dios les inspira las palabras de perdón y se pueden reunir en la tierra de Arabia Saudita, la cual es, pues, actual en esta parte que es la Meca. Este templo, pues, va a ser el primer templo de adoración hacia Dios, hacia Allah, durante la época de Adán, de Noé, de Abraham, etc. Pero en cada una de las distintas épocas, pues, va a tener ciertos procesos de corrupción. Después de un tiempo es reconstruido por Abraham. Otra de las particularidades del profeta Mohammed, en las que se conecta con la Biblia, es que Mohammed es descendiente de Abraham. Como ustedes saben bien, cuando Abraham sale de la tierra, pues ya sale de su tierra, ya era un hombre mayor y no tenía hijos con Sara. Entonces, él deseaba tener un hijo para tener esto de la descendencia. Aparte, Dios le había prometido que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones. Pero, pues, Sara ya es grande, ella es grande y se entiende que eran estériles. Entonces, como lo relata la Biblia, Sara le da como concubina, en el Islam no hay como esa figura de concubinato, se entendería como esposa, Agar, que era una esclava egipcia. Abraham tiene un primer hijo con Agar, que se llama Ismael, tal cual lo relata la Biblia. Y, digamos, este hijo va a ser el primogénito. Luego, posteriormente, Abraham embarazá a Sara, Dios concede ese milagro, y tienen un segundo hijo que se llama Isaac. Hay una historia en común entre el Corán y la Biblia que cambia un poco, que es la historia del sacrificio del niño, ¿no? Como ustedes saben, Dios quiere poner a prueba a Abraham y le pide que sacrifique al hijo que le acaba de dar, su hijo único, que aparte, pues, lo que Abraham ama más en la vida. Abraham toma al niño, se lo lleva al monte, cuando está a punto de sacrificarlo, Dios envía un ángel para que detenga el sacrificio, y en ese momento le da un cordero. En el caso de la historia del Islam, el hijo a ser sacrificado va a ser Ismael. En el caso de la historia del judaísmo, cristianismo, va a ser Isaac. Isaac va a ser el padre de Jacob, que después se va a llamar Israel, del que van a nacer las doce tribus. Ismael, por su parte, el Corán relata, y también la Biblia, que pues Dios, este que Abraham, empieza a tener conflictos entre las esposas, ¿no? Porque Sara no quería Agar, no quería Ismael. Entonces, le es inspirado que lleve al niño al desierto junto con su madre. Abraham lleva a Ismael, a lo que sería hoy Arabia Saudita, a la Meca, y deja ahí a la madre y al niño. Entonces, el niño, pues, empieza a sufrir de los calores propios del desierto, está a punto de morir. La madre corre a lo largo y ancho de los montes que están en... Aquí no se percibe, pero, digamos, a través de estas estructuras de arcos, hay unos cerros que se llaman Sarfai Marwa. El niño, la madre corre buscando agua para ver si encuentra algún pozo, no lo encuentra. Y, pues, clamando en el desierto, Dios le concede el milagro de darle agua de beber, que surge un pozo milagroso que se llama el Pozo de Sam Sam, y que actualmente todavía existe. Todo esto se los menciono porque todo esto forma parte del ritual islámico en general y de la cosmovisión islámica. Otra cosa importante en relación con Abraham es que Abraham se considera... Como Abraham no tiene propiamente una religión como el judaísmo, porque es anterior al judaísmo, no es tampoco cristiano, porque se entiende que también es muchísimo antes que el cristianismo, en el Corán hay una forma de retratar a Abraham, y esa forma de retratarlo es como musulmán, o sea, es decir, como sometido a Dios, y como hanif. Hanif es una palabra que quiere decir como monoteísta, pero es un monoteísmo natural. Y se entiende que, digamos, que esta inclinación hacia lo divino es algo que se conoce como fitra. Fitra quiere decir, pues, que es la naturaleza humana, es algo que está intrínseco en todos los seres humanos. Acá hay muchas discusiones, y sobre todo, pues, en la mística las va a ver después, ¿no? ¿A qué se refiere esta vocación hacia la divinidad? Porque, pues, bueno, hacia un Dios cultural muchos lo pondrían en cuestión. Otra cosa que es importante hablar acá es sobre el Dios, ¿no? El Dios de los musulmanes. Generalmente cuando se hacen estas tridias, estas preguntas académicas, ¿cuál es el Dios de los musulmanes? Y entonces todo el mundo contesta a Allah, ¿no? Como si fuera el Dios particular de una comunidad. Ahora, es muy importante acá separar eso. Allah es la palabra para referirse a lo divino o a Dios. Es algo así, pues, justamente como decir God en inglés, ¿no? E incluso tiene una connotación aún más abrámica, porque, bueno, si ustedes se ponen a comparar, por ejemplo, Jesús, como decía de Dios en arameo, pues, decía Allah, que es en un idioma primo, ¿no? Y era la lengua de Jesús. En hebreo sería Elohim. Entonces, no se refiere propiamente a un Dios en específico, sino se refiere a la palabra Dios. En el caso, pues, del Islam sí se está refiriendo al Dios de Abraham, ¿no? De Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, etc. Y lo que en el cristianismo se entendería quizá como Dios Padre, ¿no? Pero, bueno, ahí hay una gran serie de discusiones intermedios. Otro de los antecedentes de la vida del profeta Mohammed es que entre Jesús y Mohammed no hay profetas. Como ustedes bien saben, Mohammed, el Corán, el Islam en general, va a reconocer la figura de Jesús. Se considera, el Islam tiene muy pocas innovaciones en cuestión teológica en relación con el judaísmo, sobre todo, y con el cristianismo de los evangelios. ¿No? Quizá ya con las cartas de San Pablo y todo esto, pues, ahí ya hay algunas diferencias, pero con los evangelios no hay tantas diferencias, digamos, en lo teológico. Se considera que no hay profetas intermedios. Sin embargo, el Islam y el cristianismo van a compartir, sí, figuras intermedias. Por ejemplo, en el Corán se relata la historia de unos jóvenes que durmieron en una caverna, que se preguntaban cómo Dios iba a resucitar el mundo, a la gente, después del fin del mundo. Entonces, se quedan dormidos en una caverna, despiertan y piensan que pasó un día, pero realmente habían pasado muchísimos años. Esa historia, en particular, está retratada también entre los primeros santos cristianos, ¿no? Es una historia, me parece que de tipo bizantino. Entonces, también se relata como un gran milagro que sucedió. Y entonces, sí va a haber figuras intermedias y, por tanto, va a haber un diálogo constante entre... Perdón, perdón que interrumpa. Es que esto que acabas de decir de la historia de que se quedan dormidos y pasan mucho tiempo, ¿la podrías volver a repetir? Es que de repente me pareció muy, muy interesante, pero la escuché muy rápido. Y digo, soy una súper neófita, entonces, si me la pudieras como repetir con calma y como con un poquito de más contexto para que yo le agarrara, te lo agradeciera muchísimo. Claro que sí, lo que necesiten, me detienen. Esta historia, en el Corán, es relatada, se conoce como los compañeros de la cueva. Son unos jóvenes, en el Corán no se dice mucho contexto sobre ellos, que se preguntaban constantemente cómo es que Dios iba a resucitar a los muertos. Entonces, Dios los hace entrar en una cueva junto con un perro y se quedan dormidos, el perro y los compañeros. Algunos dicen que eran siete, otros dicen... O sea, dan algunas cantidades, no se sabe con certeza. Entonces, pasan varios años y Dios los hace despertar. Y entonces, cuando salen, pues se dan cuenta que ya todo cambió. Ellos pensaban que habían dormido parte de un día, o quizá una hora, o un día completo, pero no se habían imaginado que habían dormido toda esa cantidad de años. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, pues ya perciben cómo es que Dios va a regresar a los muertos a la vida. En el caso del cristianismo, sobre todo estos, se le conoce como los siete soñadores de Efeso, así se llaman estos santos, tienen mucha veneración entre la iglesia ortodoxa, entre la iglesia oriental. Se cuenta exactamente la misma historia, solamente que se dice que cuando despiertan, estos jóvenes dan testimonio de Dios, en este caso, pues bueno, del cristianismo, y mueren. Entre las cosas que perciben, por ejemplo, es que el cristianismo había dejado de ser una religión perseguida a ser una religión de Estado. Esos son los detalles que da la iglesia ortodoxa sobre esta historia. Realmente no se sabe tanto, ¿no es? Pero bueno, digamos, este tipo de historias son introducidas en el contexto islámico, tanto en la Sunna, ahorita vamos a ver qué es la Sunna, como en el Corán, que es la inspiración divina. Por ejemplo, también otra cosa con lo que va a tener diálogo el Corán, sería con los evangelios gnósticos, no solamente con los evangelios que se tienen los canónicos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino también con otros evangelios, como el de Bernabé, sobre todo. Tiene algún, cuando se relata la historia de Jesús en el Corán, va a tener muchas semejanzas a ese tipo de evangelios, ¿ok? Porque, sí, y algunas otras historias que no están en el Corán, pero también están acá. Porque había ya cristianismo en la época de Muhammad, y en esa región de la religión seudita había tres grupos, digamos, de religiones. Los paganos, que los paganos, por ser descendientes, o sea, todos los árabes, eran descendientes de Abraham. Abraham, por ser descendientes de Abraham, no era un paganismo, digamos, como el griego, sino era un paganismo con elementos abrámicos. O sea, por ejemplo, los paganos reconocían a Allah como el Dios supremo, pero alrededor de Allah consideraban otras divinidades como ángeles, hijos, hijas, ¿no? O sea, era un politeísmo, pero hasta cierto punto tenía elementos de la antigua religión de Abraham. También estaba, había judíos en esa región y había cristianos. Entonces, esos tres elementos van a estar también dialogando con la revelación islámica. Entonces, ¿cómo le doy la siguiente? Bueno, entonces, acá les quiero poner un poco el mapa de dónde es donde sucede todo esto. Sería en esta parte de Meca, en la parte izquierda. Es aquí donde nace el profeta Muhammad, él es Mequi, él es descendiente de la tribu de los Quraysh, es descendiente de Abraham, es una tribu muy noble, y, pues bueno, como ven, está muy cerca lo que es Egipto, Siria, etcétera, Irak, de todo lo que conoceríamos después como Tierra Santa. Y acá, pues del otro lado ya pueden ver como el mapa para que se ubiquen más como es en el mundo. Bueno, acá le puse un huérfano. El profeta nace en abril de 570 o el 12 de Rabí, a la igual del calendario islámico. Justamente, en estos días hemos estado celebrando la fiesta del cumpleaños del profeta. Hay algunas, hay dos versiones que tienen como siete días de separación, pero bueno, es en el mes de Rabí al-Aguar. En esos días, algunos musulmanes festejan la semana de la unidad islámica, porque como hay siete días de diferencia entre una fuente y la otra, pues bueno, dicen vamos a festejar. No todos los musulmanes festejan el cumpleaños del profeta Muhammad. Se dice que su padre era Abdullah ibn Abdulmutalli. Es una persona que muere muchísimo antes de que nazca Muhammad. Muhammad, bueno, la madre está embarazada del padre, pero muere antes de eso. Entonces, Muhammad ya de entrada no conoce a su padre. Y luego, posteriormente, cuando el niño es criado por la madre, durante una visita a Yatrib, que es una zona, es otra ciudad cercana a Meca, Amina, su madre de Muhammad, muere. Y él queda huérfano a los seis años. Queda bajo la tutela de su abuelo y de su tío. Sin embargo, también aquí, y aquí es importante mencionar, Muhammad no solamente, o sea, durante estos seis años, no solamente había sido educado y criado por su madre. Entre las tribus del desierto, era costumbre mandar a los niños al desierto con los beduinos porque se entendía como que se fogueaban, ¿no? Entonces, los mandaban con alguna nodriza y allá se fogueaban. Entre las historias que se cuentan es, por ejemplo, que durante este viaje, de estos viajes que hizo Muhammad con su nodriza, en algún momento el niño se le encuentra como con un ángel, pero bueno, se relata que estaba con una persona que le está limpiando el corazón, que le abre el corazón y le quita un coágulo. No es el pecado natural, sino digamos, es como esta inclinación del corazón al mal. En el Islam no va a haber tampoco este pecado original, de una vez, más o menos, les voy diciendo. Entonces, bueno, esa es como, digamos, una de las pocas señales que se relatan. Hay varias que se cuentan, ¿no? Pero esa es como de las más simbólicas que se dicen de, digamos, de un antecedente de la profecía de Muhammad. En ese momento, todavía no es profeta, ¿no? Es un niño normal. A la edad de 12 años, tiene un encuentro con un monje cristiano que se llama Bajira. ¿Quién reconoce en él una misión especial? Y acá, ¿cómo lo reconoce? Es una historia muy bonita. Se dice que Muhammad es el sello de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? El sello de la profecía quiere decir que después del día no va a haber ningún profeta. Pero no porque se acabe la profecía, así como de, bueno, aquí ya se acabó y hubo una desconexión entre el mundo del humano y de lo divino. No, el sello de la profecía quiere decir que el profeta va a sintetizar todos los mensajes proféticos anteriores. Entonces, pues, en este caso, de los que se relata en el Corán, sería, por decir, los más relevantes, el de Adán, el de Abraham, el de Noé, el de Jacob, el de Israel, el de José, el de David, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos se van a sintetizar en la figura de Muhammad. Es decir, ¿y a qué me refiero con sintetizar? Es que quiere decir que él va a incluir a todos en su propio mensaje. No es como un, una, el que Muhammad sea el sello de la profecía, no quiere decir que va a ser superior que los otros profetas. No va a que, no quiere decir que ya, digamos, que Dios ya, o sea, como que dijo hasta aquí, ya no se me ocurre más nada que mandar. No, sino que justamente en su figura basta en poder encontrar todos estos profetas incluidos. Entonces, se dice que como una marca exterior de que él era el sello de la profecía, tenía entre sus dos homoplatos un lunar, digamos, como sobresaliente, y que al verlo este monje cristiano, reconoció en Muhammad que él era el sello de la profecía. Así como, por ejemplo, cuando se habla de la historia de Jesús, de la estrella de Belén y que los oroastrianos, o bueno, los magos que andaban ahí en el desierto, vieron a la estrella y entonces la interpretaron y entendieron que había nacido un rey y entonces van a Belén, etcétera. Es algo así, justamente es ese tipo de relato y ese tipo de idea la que se tiene cuando se ve el sello de la profecía en su carácter físico, en Muhammad. Durante su vida, pues, Muhammad, él dice que en algún momento se dedicó a ser pastor, porque dice que a todo profeta le fue dado ser pastor, de corderos, etcétera. Y también fue comerciante. Era muy conocido por ser como una persona fiable, era una persona honorable, ¿no? De hecho, cuando, pues, bueno, obviamente cuando los beduinos, perdón, los árabes hacían sus caravanas de comercio, esto implicaba muchos meses, implicaba mucho esfuerzo, implicaba dejar a las mujeres, a la familia, etcétera. Y generalmente consideraban a Muhammad para que cuidara sus objetos durante su ausencia. A la edad de 25 años, Muhammad se casa con Hadilla, que es una mujer comerciante. Hadilla tiene la particularidad de que no solamente es una mujer comerciante, sino que es mayor. A la edad de que se casan, Muhammad tiene 25 y Hadilla tiene 40. Para la versión Chi, Hadilla, pues, era una mujer que nunca se había casado, pero la versión Suni, al parecer, era viuda. Algo que quería mencionarles con lo de que es un huérfano, los que pudieron ver la película, es un tema muy importante, porque al parecer, la orfandad de Muhammad lo va a marcar bastante. O sea, él va a generar, de esto se ha escrito muchísimo, que el hecho de que fuera huérfano en una sociedad tribal, donde contaba tanto el linaje, donde sobre todo contaba mucho la presencia del padre, esto genera que Muhammad sea un tipo, no de excluido social, pero que se encuentre un poco como a la periferia. Y, por supuesto, pues, esto también va a hacer que genere en él un carácter introspectivo. Entonces, más o menos para que se vayan dando una idea del tipo de persona que era, es, por un lado, huérfano, es una persona introspectiva, es una persona honorable, pero también es una persona que no está persiguiendo, digamos, los bienes terrenos. O sea, sí es una persona de mercado, sí es un comerciante, pero también tiene otros actos que no son los convencionales, como este, justamente, de casarse con una mujer mayor. Que, además, va a ser posteriormente esta mujer, Jadilla, la primer conversa al islámico. De su matrimonio también nacieron Kasim, que fue su primer hijo, Zeynab, que es hija, Kulsun, que es hija, Rukhaya, que es hija, Fátima, que es hija, y Abdullah, que es un hijo que también muere. Kasim y Abdullah, sus dos hijos primogénitos, mueren cuando son niñitos. Y esto también va a ser una de las cosas que se le va a cuestionar a Muhammad, porque se considera que Muhammad, como les digo, la descendencia se pensaba por el lado paterno. Se considera que, pues, Muhammad está teniendo solamente hijas, es como una persona, cuando venga la época de los ataques contra la profecía, pues, se... descendencia. Sin embargo, aquí va... Te estás trabando, Rodrigo. ¿Se escucha bien? A ver, ahorita sí. Ahí está. Sí. Bueno, los árabes preislámicos tendían a asesinar a sus hijas justo cuando nacían. Era para los hombres árabes, era una vergüenza tener una hija. Con la llegada del profeta, esto empieza a cambiar. Entonces, para cuando... Si en algún momento llegamos a tocar el tema de las mujeres y el Islam, pues, esto será muy interesante. Sobre todo, acá me gustaría resaltar a la última hija, Fátima. Fátima se va a convertir en la heredera por excelencia del profeta Muhammad, tanto en cuestiones espirituales, como, digamos, en cuestiones de gobierno, aunque un poquito más adelante vamos a ver qué pasa con las cuestiones políticas. Pero bueno, Fátima es una figura que va a ser sumamente importante en la vida del profeta Muhammad. Y además de estos hijos naturales que ya les había mencionado, Muhammad va a tener otros dos niños que son adoptados. Su nombre es Zaid y el otro es Ali. Acá, el importante va a ser Ali. Ali es primo de Muhammad. Muhammad, como les menciono, fue criado por su tío y su abuelo. Ali es hijo del tío que crió a Muhammad. Y entonces, bueno, ahora ellos se encuentran en dificultades y entonces Ali va a pasar a vivir con Muhammad. En el Islam no se considera que un hijo que tú adoptas es como tu hijo. O sea, por ejemplo, si tú adoptas a alguien, le vas a hablar de sus padres, el niño siempre va a saber que es adoptado. Eso está muy dibujado en un marco legal. No hay como tal cual una adopción en la que tú te apropies de un niño. Entonces Ali va a vivir en casa de Muhammad, va a ser educado con Muhammad, pero siempre va a quedar claro que es su primo y ese es su estatus. Muy bien, entonces. Muy bien, entonces, bueno, él estuvo casado, como les mencionaba, era una persona bastante introspectiva y él tendía a tener sus propias prácticas espirituales. Se dice que él no era politeísta, tampoco era cristiano, tampoco había considerado una conversión al judaísmo. Él ya tenía sus propias prácticas herederas de la tradición de Abraham. Entre los árabes preislámicos, en el mes de Ramadán, el mes del ayuno, ya era considerado un mes sagrado, era un mes marcado por la luna. Ya es un mes marcado por la luna. Era considerado un mes sagrado con mucha bendición. En árabe se le conoce esta bendición como baraka. Baraka es justamente la bendición que desciende del cielo. Se ha perdido un poco la idea, pero bueno, se considera que es lo que lo más cercano que tienes a ti. Si lo comes, esa es la baraka que está destinada para ti. Entonces, Mohammed tenía como lugar predilecto para hacer estos retiros durante Ramadán un lugar que se llamaba Jabal Anur, que es este lugar que está aquí en Afotito. Es un cerro, ahí se ve como una cueva, pero bueno, es una cueva que está hasta arriba de un cerro. Jabal Anur quiere decir la montaña de la luz. Y es justamente haciendo uno de estos retiros de Ramadán que el profeta Mohammed va a tener su primera revelación, su primera revelación del Corán, que dice lo siguiente, ahora se los leo. Dice, en el nombre de Dios clemente y misericordioso. Dice, lee en el nombre de tu Señor que creó a la humanidad un coágulo. Lee y tu Señor es el más generoso, el que enseñó por el medio del cálamo, enseñó a la humanidad lo que no conocía. Se dice que se le aparece el arcángel Gabriel, lo presiona en el pecho, lo abraza y le dice, lee. Pero Mohammed le responde, yo no soy de los que leen. Es decir, le dice que es umí. Umí quiere decir iletrado, es decir, una persona no alfabetizada. Pero él nuevamente le insiste en que lea y él nuevamente le dice, no soy de los que leen. Él nuevamente le insiste a que lea y sale de esto que les acabo de leer, ¿no? Lee en el nombre de tu Señor que creó a la humanidad de un coágulo. Cuando la gente se pregunta así como, hay una discusión ideológica a veces innecesaria al respecto de si era un profeta iletrado en el sentido de si sabía leer o no sabía leer. Generalmente, por ejemplo, los suníes van a decir, no, no sabía leer, ese es el punto, ¿no? Y por eso no podía escribir un texto como de ese tipo o etcétera. Otros van a decir que se refiere a la lectura de lo que hay en el cosmos. Es decir, a los signos de Dios que hay en el cosmos. ¿Ok? Posterior a esta primera revelación, el profeta, pues bueno, va a salir corriendo despavorido porque no entiende qué es lo que le está sucediendo, no sabe si se volvió loco, si está poseído por algún genio, etcétera. Y se dice que durante todo su transcurso en el que va a su casa, se le aparece el arcángel Gabriel llamándolo a la revelación. Entonces llega a su casa, le pide a Jadilla que lo cubra con un manto porque pues bueno, él tiene mucho miedo, ¿no? Es como me voy a meter a mi cama y me voy a tapar con las cobijas, tengo miedo, etcétera. Posteriormente, Mohamed le cuenta a su esposa lo que acaba de suceder y ella lejos de dudarlo le cree. Entonces ella se dice que tenía un primo que era cristiano que se llamaba Huaraca entonces le dice mira pues yo tengo este primo vamos con Huaraca cuéntale a él y a ver qué te dice y Huaraca le dice lo que acabas de vivir es el signo de una profecía y entonces lo que te va a pasar a ti, o sea, te puedo anticipar es que vas a ser desterrado, expulsado de tu tierra, etcétera. Poco a poco se fueron dando las revelaciones del Corán para Mohamed se dice que al principio eran insoportables que eran dolorosas para él y que después durante un tiempo las revelaciones cesaron y que Mohamed se quiso suicidar o sea, bueno, no que se quisiera así que había intentado pero que bueno estas ideas venían por su mente porque había digamos un descenso de la revelación que era bastante complejo bastante inasequible para un alma como es la humana de hecho el Corán mismo dice algo así como si le hubiéramos dado el Corán a las montañas estas hubieran hecho polvo al momento hay un periodo de discreción Mohamed ya después empieza como hablarlo con su familia con Ali con Jadilla con Fátima con sus hijos etcétera con todos los que viven en su casa es una familia grande empieza a contarles lo que ha vivido y empieza a ver conversiones entonces la primer conversa es Jadilla el segundo es Ali su primo que es como su hijo ok esto también va a ser muy importante después pero ¿cuál es el mensaje que se le revela? ¿cuál es la novedad de su revelación? bueno la novedad de la revelación o digamos el rescate de su revelación es el Taujid no hay más Dios que Dios la y la ha y la la que quiere decir no hay más alá que alá ¿qué es lo que pasaba en el contexto árabe de ese entonces? bueno pues como les había mencionado la Meca la Cava que era el primer templo que había sido construido por Adán reconstruido por Abraham que se consideraba que era un templo dedicado al Dios único donde algunos consideran que incluso San Pablo fue a predicar había estaba lleno de ídolos había 365 ídolos alrededor de de este edificio cúbico y cada uno de ellos era adorado este una vez al año aparte la Meca era un centro comercial es decir las caravanas iban y venían entonces iban trayendo pues cada vez más ídolos que se iban quedando ahí se iba volviendo una cuestión también tribal era digamos se había convertido en un tipo de lugar de perdición porque pues había todo tipo de corrupción vinculada a lo económico entonces el mensaje central si lo podemos reducir del Corán es no hay más Dios sino Dios ahora esto que va a implicar por qué a lo mejor me van a decir bueno y por qué si ya existía el mensaje de la Biblia hebrea si ya existía el mensaje de los evangelios por qué no rescatar ese mensaje y por qué traer un nuevo libro revelado bueno la tesis del Corán fuerte va a ser es que Dios es uno pero ese uno no admite ningún tipo de asociación entonces por ejemplo en el caso del cristianismo el Islam va a negar el tema de la encarnación eso hay una gran cantidad de discusiones teológicas al respecto no no es unánime el sentido en que sucede esto pero pues bueno de forma tajante si lo hacen o sea por ejemplo en el Corán hay una sura que se llama de la sinceridad y dice di ala es uno ala es eterno no ha engendrado ni ha sido engendrado y no hay nada semejante a él ¿por qué va a negar el tema de la de la encarnación? bueno número uno se considera que cuando Adán y Eva salen del paraíso no hay pecado original Dios les enseña las palabras con las que deben de arrepentirse y Dios los perdona entonces no hay como algo así como una mancha que queda en el ser humano de hecho en cierto sentido el mal la posibilidad de hacer mal es una característica del ser humano solamente que uno elige hacia dónde se inclina si hacia el bien o hacia el mal pero las acciones que uno haga desde el contexto islámico no repercuten en la descendencia es decir otra persona no puede pagar por ti entonces no hay como digamos un plan de salvación que pues es lo que se relata en el cristianismo que sería todo este plan que desciende y la crucifixión y la resurrección etcétera eso no sucede luego por otra parte se considera que pues bueno hay como esta discusión constante de que si hubiera otro dios se destruirían entre ellos etcétera eso sería también no solamente se niega la encarnación de Jesús sino que también se va a negar al resto de los dioses árabes que se consideraban hijos de Dios o sea por ejemplo hay una sura del Corán donde se habla de la Alata Alusa etcétera que se consideraban que eran hijas de Dios luego ¿qué es el Corán? ¿no? el Corán es un libro sagrado en su contexto se considera que es un libro muy semejante a lo que sería el Injil o el Evangelio a la Torá a los Salmos etcétera se considera que Dios le fue revelando libros sagrados a la humanidad pero que algunos de ellos fueron cambiados entonces en ese sentido el Corán va a negar cierto aspecto digamos por ejemplo de la Torá ¿no? donde hay una marginalización del resto de los pueblos ¿no? donde se considera que Dios es propiedad casi como digamos de los judíos esto también pues el Corán lo abroga sin embargo el Corán no puede ser entendido como una Biblia eso me gustaría como dejarlo muy bien claro porque la Biblia digamos es un texto que para empezar reúne muchos textos reúne distintas narrativas reúne distintas épocas distintas visiones distintos estilos etcétera sino que el Corán en dado sentido tendría que ser considerado algo así como los Salmos el Corán está escrito en árabe hay algunos que no están de acuerdo en esto yo sí estoy de acuerdo en que solamente en árabe se puede entender su real sentido porque uno por lo que ya les había mencionado al inicio de las raíces trilíteras que cuando se estudian encierran una gran cantidad de significados y sentidos que no son perceptibles a primera vista pero que si se relacionan semánticamente pueden mostrar otras realidades y esas realidades están vinculadas a realidades metafísicas a realidades místicas eso sería por un lado y otra porque el Corán otro de los aspectos porque no puede ser considerado como una Biblia es porque el Corán es considerado un libro en paralelo con el alma y con el cosmos el Corán se dice que descienden no se descienden como versículos o parágrafos etcétera lo que descienden son ayats ayats quiere decir signos por ejemplo no se han escuchado la palabra ayatulá ayatulá quiere decir signo de Dios entonces cada uno de los versículos del Corán van a ser signos de Dios sin embargo el Corán mismo nos dice que los ayatulá o los signos de Dios están en el propio ser humano en su constitución psíquica por decirlo y están en el cosmos entonces estamos hablando que como digamos por semejanza hay tres tipos de Corán el Corán escrito el Corán que es el que está pues digamos en naturaleza impregnado de signos y el Corán interior que es el alma al descender del Corán se dice bueno ya este fue el último libro revelado sin embargo y esto no me gustaría dejar de destacarlo porque cuando veamos la parte de mística es muy importante se dice que cuando se cerró el portal de la profecía quedó una parte sí sí arena perdón de nuevo mi ignorancia podrías volver como a explicar a profundizar un poco en este tema que me parece súper interesante de que de que son como salmos sí bueno el estilo del Corán ahí va por ahí mira el Corán no es poesía porque la poesía pues se considera que es algo inventado no digamos es producto de la creatividad humana no porque sea algo malo la poesía sino porque de hecho los árabes tienen una gran cultura poética desde antes del islam y después del islam más aún pero el Corán no se considera poesía porque la poesía pues es producto digamos de un ejercicio mimético de imitación de la naturaleza en el verso en el caso del Corán no el Corán se considera que es inspirado es más es más incluso más que inspirado revelado directamente de Dios es instinto pero su estilo literario es poético entonces si tú lees por ejemplo te lo voy a leer en árabe te lo voy a decir en árabe una sura del Corán vas a encontrar rimas que para la época del profeta Mohammed no existían o sea no era un estilo literario que ya existiese sino este estilo literario va a ser peculiar y en ese sentido es el más grande milagro del profeta Mohammed ¿por eso se cantan? ¿mande? ¿por eso se cantan? sí por eso se cantan bueno el estilo ya se va desarrollando después y hay varios estilos de canto del Corán pero es justamente por la cuestión una porque el árabe tiene cierta musicalidad y dos porque bueno el Corán tiene rimas mira por ejemplo a ver la primera sura del Corán dice Bismillah y Rahman y Rahim Alhamdulillah y Rahim Al Rahman y Rahim Maliki Aumidin entonces te das cuenta esta forma en que va finalizando In esa es una forma digamos de rima es una forma poética que no existía y de hecho es muy especial de hecho no es que ahora haya sido superada ni nada de eso sino por el contrario es como cuando tú lo lees en arable es totalmente distinto a que si lo lees en español para no llamarle poética digamos lírica ¿no? exactamente para que tenga toda esta connotación de la poesía como esta cosa como creada pero tiene esta forma lírica es que creo que de los que más de hecho iba cuando preguntaste a qué nos que nos venía a la mente con el Corán iba a decir poesía pero me acobardé porque creo que lo que más más me gusta digo soy gran gran ignorante más justamente porque pues el lenguaje la lengua y para mí como hablante español es impenetrable ¿no? de una u otra forma pero Dios mío o sea una de las de las experiencias que digo fueron más allá de experiencias estéticas porque no podré decir que fue una experiencia como ay qué bonito ¿no? sino que me conmovió y me tocó una fibra que no sabía que existía hasta ese momento fue una vez que estaba en Estambul y escuché el Corán y y digo lo primero que me que me golpeó fue esta musicalidad y digo no o sea ya lo demás este no lo digo pero pero claro no era esto y esto me ilumina mucho muchas gracias si no y justamente entre los místicos es muy importante la musicalidad del Corán y la parte exterior del Corán o sea esto que se escucha directamente porque se considera pues que tiene propiedades sagradas por sí mismo o sea es la palabra de Dios entonces ya en sí mismo el que se repita sirve para digamos no como una limpia sino pues hay suras de protección hay suras de con ciertas cualidades se dice que por ejemplo si sales de tu casa recita las últimas tres suras del Corán para ir protegido etcétera porque se considera pues que ya en su aspecto propiamente externo en árabe tiene ya viene con Baraka ¿no? entonces bueno eso es lo que iba a decir con respecto al Corán y digamos es más parecido digamos a los Salmos porque pues justamente los Salmos están creo que que es en hebreo ¿no? arameo no sé pero este pues justamente tienen esta cuestión de la musicalidad de hecho los Salmos se cantaban ¿no? la Torah también pues un poco algunos la cantan en ese sentido es más parecido a eso ¿qué pasa con el Evangelio? por ejemplo para el Islam el Evangelio es Jesús Jesús no tiene un libro revelado como tal así como el Corán sino que Jesús era el Evangelio entonces por eso desde la perspectiva del Islam ya es difícil haberlo podido hacer un canon pero también lo que pasa con el Evangelio que nosotros tenemos es que pues bueno no está en arameo sino que está en griego y ahí hay una cosa complicada para poder tener este tipo de naturaleza que tiene el Corán o que tiene la Torah ¿no? que incluso se presta para Gematria ¿no? que es esta ciencia de los números y en el número de cosas esotéricas por eso es que digamos en el caso del Evangelio no se puede pero si no pues yo creo que por ahí iría la cosa bueno de estos de todas las suras del Corán etcétera se deducen los pilares de la fe ¿no? también bueno estos son mencionados por el profeta Mohammed porque acá se me fue pero hay una tercera fuente de lo que sería de donde el Islam saca su conocimiento que es la Sunna o el Hadid que son cosas que el profeta Mohammed hizo o dijo hay Hadid que el profeta Mohammed dice no sé por ejemplo busquen el conocimiento aunque sea en China porque buscar el conocimiento es un deber de todos los musulmanos eso es una cosa que el profeta Mohammed dijo y lo relató y hay una cadena de transmisión al respecto etcétera pero por ejemplo hay otras que dicen no sé el profeta solía rezar dos oraciones después de esa oración otras dos oraciones extra después de las oraciones de la noche y hay otros Hadid que tienen mucha fuerza que son Hadid que se le conoce como Qutsi que son revelaciones o cosas que Dios le dice al profeta Mohammed pero que no son Corán miren por ejemplo acá les aparte uno que dice escuché al mensajero de Dios o sea Mohammed diciendo Dios altísimo dijo oh hijo de Adán siempre que me invoques y me ruegues te perdono y me ruegues te perdono lo que haces y no me importa no me importa oh hijo de Adán aunque tus faltas alcanzasen lo más alto del cielo y luego me pidas perdón te perdono oh hijo de Adán aunque me vinieses con faltas del tamaño de la tierra y luego te presentases ante mí sin haber asociado a mí nada te daría igual el perdón es decir es algo que Dios dijo pero no es parte del Corán entonces bueno del Hadid y del Corán se deducen los pilares de la fe esto es el centro de la fe y la piedad islámica el primero es la shahada la ilaha y la la Mohammed Rasul que quiere decir la shahada que no hay más Dios sino Dios pero no es porque haya que se esté excluyendo así como los dioses sino porque hay un solo Dios es el sentido o porque se esté afirmando un Dios en específico sino porque estás firmando como vamos a ver más adelante eso pero en alguna de las sesiones pero la realidad última pero bueno ese es el sentido no hay más Dios sino Dios y Mohammed es el profeta y mensajero es decir estás afirmando la profecía de Mohammed esta shahada se entiende que es exactamente lo mismo que si dijera la ilaha y la la y la raza Rasul y la que sería no hay Dios sino Dios y Jesús es el profeta y mensajero ese es el punto del primer pilar de la fe y afirmando este pilar de la fe es que una persona se convierte en musulmana es decir tú dices yo quiero ser musulmán entonces vas bueno te piden así que haya dos testigos pero no es como lo más importante y si repites esta frase con convicción en ese momento te conviertes en musulmán así de sencillo luego siguen los cinco salats los cinco salats o oraciones no aparecieron desde el principio del Islam sino que fueron apareciendo progresivamente se dice que se le dan al profeta Mohammed cuando va al cielo es ahí cuando se le otorga esta tarea en específico de hacerse la conocer a los musulmanes los cinco salats se hacen uno antes del amanecer otro al mediodía otro en la tarde otro al atardecer y uno en la noche son pues básicamente ciclos de postración donde se repite centralmente la primera sura del Corán que tampoco fue la primera que descendió porque ya les leí lo que fue lo primero que descendió pero va a ser la sura que va al principio del Corán se dice que es la sura también que abre el libro y dice esto dicen el nombre de Dios Clemente y Misericordioso alabado sea Dios Señor del Universo el Clemente el Misericordioso Rey del Día de la Retribución solo a ti te adoramos solo a ti te imploramos ayuda guíanos por el camino recto el camino de aquellos que has favorecido no de aquellos que has sido motivo de tu ira ni de los extraviados si se dan cuenta es muy parecido al Padre Nuestro salvo por las cuestiones filiales luego el tercer este pilar de la fe de la fe islámica es el ayuno el ayuno específicamente en el mes de Ramadán es un ayuno que consiste en no tomar agua no comer no tener relaciones sexuales no fumar pero no solamente estos actos externos sino pues también se entiende que es el complemento interno no pensar mal ayudar al prójimo es una totalidad de es un acto total hay una sheiha de Turquía que dice todos los órganos deben ayunar la mano da cuando da la lengua cuando no dice lo que Dios no quiere el oído cuando no escucha lo que quiere el pie cuando va a la oración etcétera ese es el sentido del ayuno y sucede en Ramadán porque fue el mes en el que descendió el Corán y es un mes místico por excelencia en el mes de Ramadán hay una noche oculta que se conoce como la noche del poder la hilatil kader y esa noche se considera que es o sea que es la noche que marca el destino donde se escriben los destinos del próximo año pero también se considera que es una noche donde el ser humano puede tener su momento de intimidad de unión con Dios sobre todo esto en facciones como el sufismo y el chismo se va a remarcar luego sigue el zakat que es dar el 20% de lo ganado a los pobres se le tendría que dar alguna autoridad islámica pero al no existir los representantes son los pobres y se le da directamente a ellos y finalmente la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida se tienen las condiciones que es donde ya vimos que nació el profeta y donde está el cubo y a practicar esa peregrinación que de hecho no es una novedad tampoco del islam sino que se practicaba desde la época preislámica si se dan cuenta los pilares de la fe tienen un orden desde el más importante hasta los más opcionales primero la shahad es la necesaria luego el salat que también a menos de que estés inconsciente no habría razón como para que no lo hicieras luego el ayuno que a menos de que estés enfermo o inconsciente no habría razón para que no lo hicieras luego el zakat que si eres pobre obviamente no lo vas a dar y la peregrinación es la más opcional aparte hay una serie de cosas que se piden bueno como les mencionaba uno de los capítulos más importantes de la vida del profeta Mohammed es el viaje nocturno este sucede después de un año en el que fallece su esposa fallece su tío fallece su esposa Hadilla había sido su única esposa hasta ese momento y durante ese año pues bueno él vive en una depresión bastante grande entonces en algún momento aparte la estaban pasando muy mal porque ya había empezado su predicación pública ya había conversiones ya había algunos mártires este había sido una resistencia pacífica hasta ese momento y bueno en algún momento se le aparece el arcángel Gabriel y el relato va así dice mientras estaba mientras estaba durmiendo en el Hitcher dijo Gabriel dijo Gabriel vino a mí y me dio con su pie por lo que me incorporé sin embargo no vi nada y me volvió a echar vino una segunda vez y una tercera vez y entonces me cogió por el brazo y me levanté y me puse junto a él me condujo a la entrada de la mezquita de la mezquita de Meca y había una bestia blanca mitad mula mitad asno con alas a los lados con los cuales movía sus patas y cada zancada suya alcanzaba hasta donde su ojo podía ver es decir bueno aquí se habla de que había que el profeta estaba dormido lo despierta el arcángel Gabriel y le muestra un ser que es como un ángel mitad ángel mitad de este asno y lo está diciendo que había sido creado específicamente para que el profeta Mohammed lo montara es decir llevaba toda una eternidad esperando ese momento todos estos símbolos esto va a ser muy importante porque esto se va a convertir en la simbología sufí por excelencia incluso algunos dicen que influye en místicos como Santa Teresa San Juan de la Cruz etcétera por la cuestión de los reinos del alma y entonces el profeta Mohammed monta este corcel y es llevado en una noche a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén ahí el profeta digamos sería este centro se eleva sube unas escaleras y empieza a ascender por los siete cielos donde se encuentra con los distintos profetas habla con ellos etcétera y sigue ascendiendo hasta que llega a Dios hay una discusión de si vio a Dios directamente cara a cara o si lo vio a través de un velo pero todas estas discusiones simbólicas van a ser muy importantes porque por ejemplo el que haya visto a Dios cara a cara nos habla a veces de la posibilidad de que por ejemplo en un momento místico si estás accediendo realmente a Dios si lo ves a través de un velo hay quienes se preguntan si ese velo es una manifestación de Dios ok entonces por eso esas discusiones son importantes para para un tema filosófico algún texto filosófico que vamos a ver que está ya marcado en el programa entonces bueno estuvo ahí con Dios luego descendió conoció el infierno Dios también le dio a conocer lo de los salats ahí fue donde se da este mandato de las oraciones de las cinco oraciones que hacen los musulmanes al día se dice que primero le había pedido como 500 una cosa así que él como que intervino y le dijo Dios menos y porque Moisés le decía no yo le dije a Dios que yo seguí interviniendo para que Dios no nos pidiera tanto a los hijos de Israel una cosa ahí como un poco cómica y ya después él dice no a mí ya me da pena decirle que menos y se quedan en cinco y son las cinco oraciones canónicas que se hacen hasta la actualidad entonces pero bueno en ese momento el profeta empieza a ser muy mistificado y es la trampa que más hay con respecto al profeta que a partir del relato del ascenso del miraj al profeta se le mistifica mucho luego pues cuando vienen los místicos se empieza a hablar de la Nur-Mohammad que es como el Muhammad de luz que es un tipo de Muhammad preterno etcétera y en las discusiones místicas se pierde a veces la historicidad del profeta o sea es decir se va se convierte en un tipo un poco lo que a veces le pasa a Jesús que se pierde el Jesús histórico y queda pues solamente como el Salvador etcétera y a veces se pierde esa conexión con lo histórico algo así también a veces le pasa al profeta sobre todo en los círculos místicos entonces por eso es que quisiera rescatar este relato que hace Martin Linz Martin Linz es un sufí converso al Islam ya de siglo XX pero que de verdad él logró integrarse a la cultura islámica y al conocimiento islámico como pocos lo han hecho entonces dice él el profeta se veía como uno más entre los musulmanes incluso en la mezquita no se le distinguía de sus compañeros puesto que no había nada especial en él que le distinguiera ni ropa ni cojines ni un lugar destacado cierto día sus compañeros al verle se levantaron en señal de respeto pero entonces él les dijo no hagáis como aquellos que se reverencian unos a otros en su casa estaba el servicio de su familia se limpiaba los zapatos remendaba la ropa ordeñaba las ovejas daba de comer al camello comía con el criado se sentaba con los pobres gestionaba los asuntos de las viudas y de los huérfanos porque los huérfanos son muy sagrados en el Islam cuando se controlaba con alguien se encontraba con alguien en el camino era él quien saludaba primero y respondía a cualquier invitación aunque solo tomase algo ligero cierto día acudió a él un hombre y al verle tembló entonces el profeta le dijo tranquilízate no soy un rey soy un hijo solo soy un hijo de una mujer del desierto que comía carne seca es decir el profeta era una persona sumamente sencilla no era una persona excéntrica de hecho pues se relata como que si alguien le llevaba algo de comer aunque estuviera echado a perder se lo comía como por respeto era muy humilde postraba su rostro siempre en barro hoy vemos como hay como esta costumbre de que los musulmanes llevan su alfombra y hasta se ha vuelto un objeto como de lujo y etcétera pero la tradición islámica relata que el profeta se postraba en la tierra entonces por ejemplo vemos también el otro lado los musulmanes chiles tratando de preservar esta tradición y utilizan una piedra para rezar en específico o si no evitan la alfombra etcétera entonces era un hombre muy sencillo era un hombre mercader era una persona no era alguien raro hacía bromas incluso sin embargo también tenía sus peculiaridades espirituales por ejemplo se dice que había una piedra que todos los días lo saludaba y que le decía salamu alaikum y que le respondía le saludó a la piedra entonces también era un profeta era un ser humano que entendía que el cosmos estaba vivo que a los animales había que protegerlos o sea si los musulmanes no son veganos pero que uno no podía maltratar a los animales entonces por ejemplo hay relatos de cómo se llevaba con su camello con su caballo etcétera con las palmeras del mismo modo si lo quieren ver cristianamente en que Jesús por ejemplo relata que hubo una higuera que no le quiso dar higos porque no era temporada y se secó una cosa así así también lo podemos ver al profeta entonces tenía estos dos lados también por ejemplo cuando se habla que en algún momento se quedó así como parado y que entonces los compañeros le dijeron ¿qué pasó profeta? ¿qué está pasando? le dijo es que acabo de ver un racimo en el otro mundo y entonces lo iba a agarrar y se me fue y regresé a este mundo entonces él se entiende que era un ser humano en las dos realidades espirituales y como es un ser humano como el resto de los seres humanos que somos nosotros podemos verlo también como como un modelo a seguir en ese sentido bueno la resistencia pacífica no puede quedar todo el tiempo porque pues los empiezan a matar empieza a haber muchos mártires y empieza a haber yihad la yihad no es la guerra santa es una muy mala traducción ninguna guerra es santa en ese sentido yihad es una palabra que quiere decir esfuerzo y en realidad pues es un poco como más una resistencia armada si esto es algo que para muchos es muy complicado de entender pero pues si lo vemos un poco como en el paralelo de la biblia sería algo así como esta idea de que pues por ejemplo lo que lo que vivían los judíos constantemente no israel estos combates etcétera o lo que vivió david contra goliad hay perversión con respecto a la yihad la hay y la hemos visto en este mundo contemporáneo actual no habría más que decirlo sin embargo cuando termina la resistencia armada y los musulmanes triunfan sobre meca el profeta mojama les dice bueno ya lograron su yihad menor ahora sigue su yihad mayor que es contra ustedes mismos entonces entiende que el esfuerzo la yihad en realidad es contra uno mismo hay que combatir a veces el exterior en el contexto islámico se entiende que sí pero primero es sobre el interior o sea si no terminan siendo barbares también hay un momento histórico muy importante sí sí jose assalamu alaikum este sí el tema del yihad bueno ya lo dijiste nada más que levanté la mano después pero efectivamente para los que no son musulmanes que quede claro que la palabra significa esfuerzo y el esfuerzo de la yihad mayor y la yihad menor bueno que ahorita ya Rodrigo la está explicando solo que levante la manita para hacer ese punto de que yihad significa esfuerzo nada más perdón Rodrigo bueno esto lo mencioné empieza a ver la guerra etcétera luego el profeta en algún momento se va a Medina bueno esto no está cronológico pero el profeta se mueve en algún momento a Medina y porque es importante que anteriormente Yatrib Yatrib fue el lugar donde él viajó con su madre donde su madre murió enfermó y murió porque es importante este momento porque también ahí va a empezar otra etapa de la época islámica que tiene que ver más con lo legal el Corán contiene máximas legales máximas éticas espirituales relatos de los profetas etcétera pero también contiene máximas legales ¿no? que están relacionadas con momentos históricos como este el momento en que se va a vivir a Medina y ahí también se va a dar otra interacción con las religiones específicamente el judaísmo y el cristianismo entonces ¿cómo se relaciona el islam con el cristianismo específicamente? con el cristianismo como ya les mencioné el tema la manzana de la discordia va a estar con la encarnación sin embargo se reconoce y se reconoce como ningún otro profeta yo creo a Jesús y a la Virgen María de hecho el Corán tiene una sura solamente dedicada a la Virgen María al profeta Jesús se le considera como el Rujuala el espíritu de Dios se considera que nació igual por milagro ¿no? pues sí que la Virgen María no había conocido hombre cuando quedó embarazada el profeta ¿no? pero bueno la única diferencia es que no se considera que Jesús sea un hijo de Dios ni una encarnación etcétera de hecho hay un ayat del Corán que dice oh Jesús hijo de María has dicho a todos los hombres tomadme a mí y a mi madre como Dios es aparte de Alá y le dice gloria a ti no me pertenece decir lo que no tengo derecho si lo hubiese dicho tú ya lo sabrías tú sabes lo que hay en mí más yo no sé lo que hay en ti entonces esa es un poco la manzana de la discordia pero en realidad el Islam tiene mucha cercanía con el cristianismo yo creo que esa sería básicamente la única diferencia y que Jesús también se considera que no murió en la cruz se considera que fue elevado a los cielos hay otro grupo por ejemplo los ismailíes hacen una discusión y dicen ahí como no si murió en la cruz etcétera pero bueno eso es un grupo menor la mayoría de los musulmanes dicen no no murió en la cruz y fue elevado a los cielos y va a regresar al final de los tiempos o sea y si es el Mesías también seguramente tendremos también una charla sobre Jesús en el Islam y bueno ya triunfa el Islam con el judaísmo va a tener una relación todavía un poco más compleja porque los judíos eran un grupo de poder en Arabia preislámica en la Arabia islámica entonces van a tener roces políticos constantes entonces el problema entre musulmanes y judíos en esa época no tiene que ver con cuestiones de credo propiamente o sea porque tu credo una cosa así no para nada sino tiene que ver con cuestiones de de política sin embargo el Islam si reconoce que en estas religiones hay verdad e incluso hay textos de protección contra a favor de los judíos y a favor de los cristianos textos legales firmados por el profeta Mohammed en específico se conserva uno sobre los cristianos se conserva en Egipto actualmente un texto donde dice que quien atente contra los cristianos o destruya sus propiedades no es parte del Islam entonces el Islam va a reconocer esas dos religiones más el sorbastrismo y los místicos pues van a agregar al resto de las religiones anteriores al Islam porque dicen bueno es que si ya lo analizamos con una perspectiva filosófica pues son son mensajes de la divinidad al final de su vida bueno ya después tras el triunfo del Islam el profeta le va a dar una amnistía a las personas que lo habían persiguido no hay venganza sino que se hace una amnistía aparte las reglas de guerra del Islam son muy distintas a las barbarias que hoy suceden o sea por ejemplo no se podían usar armas de fuego no se podían cortar palmeras no se podían matar ancianos o sea era casi casi que un combate de tuatún de hecho es así no se valían otras cosas no era así como uno se imagina las matanzas así terribles de las cruzadas no es así y al final pues el profeta les da amnistía a sus perseguidores en un último viaje que es una peregrinación que está haciendo Mohammed con Ali el niño que crió que de hecho también fue un niño que le salvó la vida bueno un adolescente que le salvó la vida que también se casó con su hija Fátima que habían crecido juntos se casa con su hija Fátima en el último viaje el profeta Mohammed lo va a nombrar como su sucesor esto se da ya el profeta ya había tenido otras esposas ya había tenido otros hijos etcétera pero por qué es tan importante bueno una porque Ali ya estaba casado con su hija Fátima y habían tenido dos hijos Hassan Hussein y el profeta ya había recibido también una revelación en la que los habría de cubrir con un manto para purificarlos entonces bueno eso sucedió se cubrieron con un manto y eso era un símbolo de purificación pero también de transmisión espiritual y sobre eso hay una sura del Corán unos hallazgos del Corán pero en el evento de Gadir Ejom cuando el profeta ya está presintiendo su muerte el chismo considera que es el momento en el que el profeta va a revelar la sucesión digo en el chismo porque es donde más hincapié se hace sin embargo esto también está en fuentes de sunitas hay textos que validan esta historia se dice que pues entonces el profeta Mohammed levantó la mano de Ali como lo estamos viendo acá y dijo de quien yo soy su maestro Ali es su maestro entonces la sucesión espiritual va a pasar a Ali este evento es del todo simbólico por ejemplo se dice que hom es una palabra en árabe que quiere decir barrica esta barrica es donde se guardan el vino los musulmanes en el Corán no está permitido beber pero se está hablando del vino del paraíso del vino místico y Ali que fue criado en la casa del profeta que es considerado como el caballero espiritual por excelencia etcétera va a ser como digamos el receptáculo de la exégesis mística y con él va a empezar la mística islámica no es porque no estuviera en el profeta sino que con él va a empezar la exégesis mística entonces de esta elección del imán el imán no es solamente la persona para el chismo no es solamente la persona que dirige la oración sino el imán es una figura iniciática es un líder iniciático al morir el profeta Mohammed los suníes deciden escoger a Abu Bakr que es como casi que por votación mientras que los chíes consideran que la sucesión es una designación divina y ahí empieza el famoso gran sisma entre suníes y chíes que al principio no está tan marcado pero ahí va entonces también los chíes van a empezar a conservar una facción más esotérica cada vez bajo las figuras de Fátima Ali Hassan y Hussein estos cuatro personajes van a tener algo en común van a morir por martirio específicamente se va a hacer énfasis en la figura de Hussein porque Hussein en una resistencia armada contra la opresión contra la usurpación del poder digamos ya cuando empieza a haber corrupción en los gobiernos tras la muerte del profeta entre los califas califas como les mencioné es representante en este caso representante de Dios en la tierra pero ya en un sentido político no es un papa tampoco es un gobernante ya empieza a haber corrupción entre los califas y Hussein va a morir por orden de uno de estos va a ser martirizado el nieto del profeta y eso también va a marcar la vida del chismo sin embargo pues se va a continuar la sucesión del imamato de este digamos exegesis mística algunos chíes consideran siete imames otros consideran doce generalmente son doce y se considera que el último fue un imam que se escondió no que se escondió así de que tenía miedo me escondí sino que fue ocultado primero en un periodo y se comunicaba a través de emisores y que después tuvo una ocultación mayor esto es también el parteaguas ya de muchas imágenes místicas porque el pensar que hay un ser que está oculto en el tiempo también nos habla de un ser que digamos un poco como sobrenatural pero hay gente que habla como de encuentros con él también se habla de que es el centro del mundo se encuentra de que es la conexión entre lo humano y lo divino etcétera pero si está oculto digamos para los ojos humanos para qué ojos está abierto o sea para los ojos físicos para qué ojos está abierto y entonces generalmente van a decir para los ojos del corazón sin embargo los doce antecesores los once antecesores a este imán Mahdi o sea Ali, Hassan, Hussein también destaca Yafra Sadi un gran sabio que no solamente en la cuestión esotérica sino sobre todo en la exotérica de hecho es el padre fundador de las escuelas de jurisprudencia incluso del sunismo todos ellos hacen un continuo de sabiduría y de la cual emerge el sufismo propiamente y el irfán entonces bueno para no no confundirlos hay tanto se va a considerar específicamente a través de la figura de Ali como ya les mencioné la sucesión espiritual la sucesión mística y en las distintas escuelas que vayan surgiendo sunitas y chíes va a haber grupos va a haber personas que van a ser más énfasis en la mística o en la jurisprudencia o en ambas no va a ser un contorno delineado no va a ser para nada este tan claro así como de ah los sufíes son una rama del islam o los sufíes son chíes o los sufíes son suníes sino que van a estar dándose en distintos modos en el caso del sunismo se van a dar particularmente en las órdenes sufíes o sea cofradías que se van a institucionalizar cada vez más ya a la llegada del imperio otomano van a estar más institucionalizadas e incluso podrán ser consideradas un tipo de religión de estado pero que inicialmente no es tan así en realidad al principio estamos hablando de acetas no aislados no son acetas aislados son acetas en comunidad pero que poco a poco van tomando forma el sufismo no es tampoco es una palabra que se marque desde el inicio del islam se considera que al inicio del islam era una realidad que estaba ahí y que poco a poco fue siendo definida conceptualmente pero que también fue tomando sus propias características culturales su propio lenguaje quienes pudieron ver la figura del profeta Mohammed para cerrar vemos que pierde a su madre y que llora y todo esto yo digo siempre que la cuestión de la orfandad no solamente va a marcar la sensibilidad social del profeta es decir su trabajo por los desproveídos por los pobres por los desamparados los niños huérfanos los inválidos etcétera no no solamente va a marcar esa 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 parte de su personalidad sino que también va a marcar su sensibilidad es decir espiritual es decir este anhelo por regresar pues con su madre con su padre por estar solo por preguntarse el qué del mundo por preguntarse el porqué del universo y que esa relación misma la va a tener con Dios y eso para mí es el punto que va a marcar toda la línea del sufismo entonces bueno hasta acá vamos a quedar hoy si hay alguna duda pues adelante la próxima semana veremos qué es el sufismo de Martin Lynx les haré llegar el texto mañana gracias Rodrigo creo que hay una pregunta por acá de Luzma pero bueno después ya más o menos lo dijiste pero no sé si ya te quedó claro Luzma pero bueno pregunta sobre el chismo sí a ver no la veo chismo la palabra chi o shia quiere decir partido partidario y en ese caso es partidario de Ali y Ali es el el yerno del profeta o sea cuando la gente cuando se empiezan a dividir después de la muerte del profeta se le conoce como shia el partidario de Ali entonces de ahí viene la palabra chismo no es nada del extremismo eso que nos quieren marcar ahora eso no es originalmente no es eso ha tenido facciones extremistas del chismo sí pero no ni siquiera creo que es como un extremismo como el que a veces nos quieren hacer ver nada parecido creo que ha visto más extremismo en ese caso en la facción suní que es la mayoritaria actualmente en cuestión de población la mayoría de los musulmanes son sunitas actualmente y se encuentran pues en gran parte del mundo y la minoría son chíes los encuentran principalmente en Irán Irak Líbano Siria algunas partes de Turquía Azerbaiyán también es un país con mayoría chi pero no es la mayoría y dentro del chismo hay una rama que se le conoce o más bien una ciencia porque no es una rama se le conoce como Irfan es la mística también pero no se dio en la misma forma que en el sunismo que se fue dando a través de órdenes y grupos que giran alrededor de una persona sino que se dio en el ámbito académico más clásico muchas gracias Rodrigo mira yo lo que me refería es precisamente muchas gracias por sacarme de la duda si quería yo entender si el el chiita pertenece a una región o o se ha dividido como tú lo has marcado ahorita entonces esa era mi duda por eso yo decía bueno pertenece únicamente a la región árabe lo que yo entiendo por por la enmarcación este geográfica y ahorita pues bueno ya me lo has dejado muy claro muchas gracias eso es lo que lo que lo que yo tenía duda no qué es el chiismo que abarca y pues bueno creo que sí quedó claro muchas gracias tengo alguna pues alguna duda puedo darte lata en algún otro momento vamos a tener algunas este presentaciones creo verdad muchas gracias es la primera me ha interesado muchísimo que vean el contexto islámico porque aparte vamos a ver sufías que están más del lado chita y otros que están más del lado suní para que quedara clara la fuente pero sobre todo el chiita lo que va a hacer énfasis es en la sabiduría no solamente que viene del corán y de la suna del profeta mohammad sino de su familia esto implica fátima su hija alí su yerno hasán su nieto joseín su nieto y el resto de sus descendientes hasta llegar al imam oculto muchas gracias y el sunismo solamente hace énfasis en la en la en el corán y la suna primera y bueno en algún consenso de los sabios que de hecho es un esos sabios curiosamente salen de los descendientes chíes o sea de las facciones chíes del profeta entonces no es tan tampoco es como que haya un sisma tan marcado no es tan fácil dibujarlo ideológicamente muchas gracias si alguien más tiene una duda rodrigo pero muchas gracias por todo lo que nos enseñaste hoy día para mí es una novedad pero yo creo que voy a empezar a investigar y a aclarar conceptos muy interesante gracias rodrigo que no que no voy a opinar ni voy a preguntar nada porque no sé nada al respecto entonces estoy de lo más escuchando no tengo idea de nada así que está bien todo está bien así es un poco complejo igual les puedo pasar un texto guía para todos sobre todo por ejemplo algo que tienen que tomar muy en cuenta para el resto de las sesiones es el tema del famoso monoteísmo que también está muy a discusión actualmente académicamente pero esta idea de la unicidad de Dios de que Dios es uno porque a partir de aquí va a girar toda la interpretación mística no porque se quiera excluir a Jesús no porque se quiera etcétera sino porque la idea de que Dios es uno se va a transformar en la tesis de la unidad de la existencia es decir que todo lo existente está unificado y de ahí viene un buen de cosas pero ahí eso es lo más más importante que no deben de perder de vista sí Uzi ¿podrías repetir la observación relevante que tienes acerca de la diferencia entre el cristianismo y el islam? sí la diferencia principal yace en que el islam no va a considerar que Jesús es la encarnación de Dios o sea en el cristianismo que se considera que hay un pecado original que requiere de la expiación para eso Dios se encarna en Jesús vive todo por la cuestión de la pasión muere en la cruz paga los pecados del mundo resucita y asciende a los cielos esa es la idea base en el islam no hay eso no hay porque se considera que pues ya si tú ya le pediste perdón a Dios sinceramente Dios ya te perdono y que pues tampoco tus pecados los va a heredar tu hijo ese es otro punto y que no puede haber o sea otro punto importante es que pues no hay intermediarios no hay una figura como la del sacerdote el profeta no es un sacerdote no es un sumo sacerdote como también se entiende a veces la imagen de Jesús sino es un digamos un puente en el que Dios hace llegar su revelación y este se vuelve audible ¿no? o sea algo que es inaudible algo que no que ni siquiera las montañas hubieran podido soportar se pasa y se vuelve audible a través del profeta en la forma del Corán ¿no? o en la forma de la Torah o del Evangelio muchas gracias pues alguien más bueno ya vamos un poco pasados pues creo que ya está ¿no? pues muy bien muchísimas gracias Rodrigo pues una excelente primera sesión creo que nos quedamos todas y todos pues muy así como como con muchísimo que procesar muchísimo que aprender muchísimo que repasar si todo sale bien pues mañana les enviaré la grabación de esta sesión si lo quieren repasar tenemos el grupo de WhatsApp que les pido que sea pues para uso de este curso o sea no para enviarnos otras cosas sino para cuestiones prácticas de lecturas de horarios y todas esas cosas y nada pues entonces nos vemos la siguiente semana muy bien pues muchas gracias a todos buenas noches que descansen buenas noches gracias adiós nos vemos gracias 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 Rodrigo gracias 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 gracias